El trabajo operativo que efectúan los oficiales de la Fuerza Pública en la frontera con Panamá arrojó buenos resultados durante las últimas horas. Según el reporte de incidentes, efectuaron decomisos de droga, motocicletas, vehículos y detuvieron a un hombre con orden de captura. En San Rafael de Limoncito, en Cotobrus, los oficiales incautaron una planta de marihuana de aproximadamente un metro de altura. Los oficiales conversaron con el dueño de la planta de apellido Erra, quien la mantenía en el corredor de su casa. Erra la entregó de forma voluntaria. La planta fue destruida por orden de la Fiscalía. Mientras que en horas de la noche de ayer, en un control de carreteras en Naranjo de Laurel, los oficiales incautaron dos motocicletas, pues los conductores no portaban licencia de conducir ni marchamos al día. Además, conducían en horario de restricción sanitaria vehicular. La Fuerza Pública junto con la Policía de Tránsito decomisaron siete placas de motocicletas y efectuaron 42 multas. Mientras que en Puerto Llano, de la lucha en San Vito de Cotobrus, los oficiales capturaron a un sujeto de apellido Cruz por tener orden de captura. El sujeto era requerido por la justicia costarricense por el presunto delito de usurpación. Y en el centro de San Vito, un sujeto de apellido León fue detenido por la policía por portar varias dosis de presunta marihuana.